Bueno, el tema de Chilpancingo sigue dando de qué hablar. Este es el pulso de la realidad de lo que sucede en la capital del estado de Guerrero que gobierna Morena. Es un verdadero desastre. Esta manifestación provocada por grupos criminales donde participaron varios miles de personas, donde rebasaron totalmente a la Guardia Nacional, donde inclusive secuestraron un vehículo oficial, donde penetraron por el Palacio de Gobierno, es una muestra de la ingobernabilidad que hay en el estado de Guerrero. Ojo con este tema, porque todo esto lo maquina un grupo criminal. Acuérdense que la presidenta municipal de Chilpancingo tuvo contacto, un desayuno o una reunión, con un líder criminal. Y pueden ver cómo la Guardia Nacional no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer. Justamente para este tipo de labores es donde debe de intervenir la Guardia Nacional, justamente para esto. Exactamente esta es la situación. Pueden ver cómo esta parte de la población, pues acarreados por grupos criminales o por su cuenta, como lo quieran ver, es un ejemplo, es un retrato del México actual, donde gobierna la violencia. Estamos hablando de familias desmembradas, estamos hablando de violencia, estamos hablando de transportistas asesinados, estamos hablando de reuniones con grupos criminales. La presidenta municipal no tiene ya nada que hacer ahí, la gobernadora de Guerrero tampoco tiene nada que hacer ahí. La culpa no es de los medios, porque ellas culpan a los medios. Los medios no tenemos la culpa. La culpa la tiene la falta de gobierno, la falta de atención, la falta de política, la falta de todo. Acuérdense todo lo que se vivió para que Guerrero fuera gobernado por Morena, desde Félix Salgado Macedonio, su hija y todo este relajo. Este es el ejemplo clásico de cómo es que grupos criminales gobiernan municipios, grupos criminales gobiernan estados. Y aquí la pregunta es, ¿quién gobierna a esos gobernadores? ¿Quién gobierna a esos presidentes municipales rebasados? Si la Guardia Nacional no puede, si la Secretaría de Seguridad no puede, si el propio López Obrador no puede, pues entonces la pregunta es, ¿quién puede? O sea, estamos en manos de criminales. Esa es la realidad. Este es el pulso de la falta de gobierno. El pulso donde la violencia es la que domina, donde ellos, los que hacen el mal, los delincuentes, hacen y deshacen a su antojo. Chilpancingo es un retrato del Estado fallido en el que estamos viviendo. ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy!